Pedalear para visualizar las películas hasta el final, ese es el objetivo del festival de cine a pedal en Uruguay con el que se busca promover la conciencia ambiental y los hábitos saludables en actividades culturales. El director del festival Diego Parodi explicó que cada vez que se pedaleen las bicicletas se va a generar toda la energía necesaria para alimentar los equipos de exhibición que permitirán ver la película. Inflar la pantalla, la consola de audio, el proyector, los parlantes, todo, absolutamente todo va a estar siendo alimentado por estas bicicletas que tenemos acá. El festival durará hasta el próximo 7 de diciembre en Montevideo y fomenta el uso de energía sustentable a través de bicicletas, especialmente acondicionadas para que al pedalear se genere energía eléctrica, así como el uso urbano de este ecológico medio de transporte. La gente va a poder subirse y pedalear o también aquellos que quieran venir con su propia bicicleta, sea un niño, sea un adulto, sea un rodado 12, 20, 26, no importa, va a poder instalar su propia bicicleta en estos soportes de entrenamiento, como de gimnasia, esas personas que hacen spinning y demás. Efecto Cine, que organiza junto con Efecto Pedal, el evento, es una plataforma de cine itinerante que desde hace siete años distribuye cine uruguayo de forma alternativa en espacios públicos. Para la inauguración, la Intendencia de Montevideo aportó 12 bicicletas que se unieron a las de la plataforma para popularizar la proyección de la película uruguaya brasileña Maracaná en el centro de la ciudad. La primera presentación de la plataforma en Sudamérica fue en Santiago de Chile, donde comprobaron que muchas personas pedalearon a lo largo de toda la película y que se generaron sistemas automáticos de relevos entre los asistentes.